Hola que tal amigos, les saluda Juan Aguilar y bienvenidos a este especial rumbo a la pelea de campeonato mundial de René el Gemelo Alvarado. Han pasado 45 años desde la primera corona de Alexis Sargüello en la misma fecha 23 de noviembre de 1974. 45 años después René el Gemelo Alvarado estará peleando título mundial en esa misma fecha 23 de noviembre eso fue en 1974 ahora en este 2019 René el Gemelo Alvarado estará peleando por título mundial ante Andrew Kanzo. Hace 45 años Alexis Sargüello en la misma fecha 23 de noviembre de 1974 se hizo campeón y miren como la historia te toca a ti René 23 de noviembre de 2019. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte verdad ese día no va a quedar nada que nos haga falta para que nosotros no salgamos con ese triunfo para Nicaragua. Vamos a ver el cinturón. Yo me considero que si yo me veo como campeón y ese es el objetivo verdad nosotros vamos con esa ambición con ese deseo de que nosotros nos podamos coronar campeón mundial este 23 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!